Para todo México Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor A cada instante Cómo puede ser Que me olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor A cada instante Cómo puede ser Que me olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No tengo nada, nada más La solución No sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarla Y yo quiero olvidarla Y ya no sé Cómo te olvido Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor A cada instante A cada instante Cómo voy a ser Si me olvido Y me olvido cuando estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo nada, nada más La solución La solución No sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarla Y yo quiero olvidarla Y yo quiero olvidarla Y ya no sé Vida mía Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Siempre en mi mente Na, 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 na Siempre en mi mente